Limpiando con nosotros Están las ratas ¡No, amigo! ¡Qué asco, rata! Tenemos que limpiar toda esta parte Así que vamos a empezar Vamos a pasar Al hámster De acá, a la cama Un rato Ya cerré la puerta A ver, para ¡Se va a caer! ¡Anda, corte! ¡Anda! Él mientras está en la cama Tranquilo, se va a caer ¡Byron, vos vas a tener que cuidar el hámster! Que no se caiga, fíjate Y yo tengo que encargarme de esto ¡Cállense! ¡Bueno, no, no! ¡Déjelo! Llevarlo para lavar Borracho, mi hermano ¡Dáeme la bolsa! ¡Lap! ¿Tenés? Limpiando cosas de rata Y esto! Ahí hizo todo Písica, caca verde Porque he comido pasta Que está bien pasta Y la comida Cada caca la voy a juntar ahí Y lo voy a limpiar Ok ¡Anda, anda a limpiar esto! ¿Qué? Tíralo y limpiarlo ¿El agua también? ¿El agua también? Sí Y lávalo con eso Y el agua trae Pero no muchas No lo llena Vamos a correr Vamos a pasar esto Para acá Tiene esto No sé ni cómo se abre Pero eso sé que tiene Acá, mirá Oye, concha Ahí está Ok Cheto Cheto Ya está todo meado de arriba ¡Qué asco! Otra botella más Está vacía Ahí está Este es un huevo Y un momento se cae Porque está así Bueno, no están tan así Estos dos Cuando no Acá Lo comemos de todo Por si nomás Y este ¿Dónde se lo puedo dejar? Allá No ¿Dónde? Bueno, por allá Por algún lado allá No, mejor esto se queda acá Porque tiene mi cable Bueno, ahí está Eso es un huevo de corazón Esto se lo voy a dejar acá Pero para que tengo que limpiar Bueno, ahora me trae el tramo Para limpiar ahí Y que es que es eso Para no lo tire Ahora sí No, está remanchado ahí Ya limpiaron la comida Ahora le ponemos acá un poco de comida No, un objeto Eso era por acá un poquillo Cállate un poco, che Ahí está Bayerón Bayerón, cállate Vos, limpia el trofeo Dale Yo me trae junto a la mierda Ya sacamos todo de ahí Aunque quedaron migas de comida Tíralo, bastión A la bolsa Que estás pisando Listo Listo, ya está limpio Una de enfoca Ya lo limpio Vamos a ver Lo dejamos ahí Ya acá está todo limpio ¿Qué viene con eso? Vamos a esta parte Que es la más terrorífica Porque en el cine Todo eso es secado Qué asco Por Dios Eso lo hice Acudimos Lo dejamos ahí Porque eso ya está limpio Y qué asco Bastián, mojo Juntando lo que está acá Y yo juntando Todo lo que está ahí adentro Qué asco Dale Bueno, va que yo limpio esto Miren Esto es alta rampa Que le hice Pero ahora se lo voy a mejorar bien Después les voy a hacer juguetes A el hamster Y todo eso Vamos Ya, otra Dicen Vamos acá acá Yo quiero juntar Acá O sea, morí Escuchate Escuchate Uy Ah Ahí está Ya Limpiamos casi todo Quedó un buen En las puntas Pero es solo El manchado De lo que se manchaba Todo el pis Pero ahora Lo vamos a reencoberar Todo Miren todo Lo que estamos sacando De acá Esto faltaría Nomás Quedas con encima Todo mojada Miren Es como todo arroz negro Es un asco Yo un menú aquí Yo limpié todo esto Tres igual que acá de nuevo Ya sacamos toda la Toda ahí Lo hacemos a tirar Bueno, no cae en serio Ahora lo levanto Y bueno Hay que seguir Limpiando ahí Ya limpiamos todo acá Y ahora le va a pasar Un trapo mojado Para que saque toda esa mugre Ah, y juguete Esto estaba jugando La otra vez con el hamster Se lo encontró Y la cama Y bueno, empezó a jugar Entonces se lo vamos a dejar Para que Porque sea un juguete Ahora Cuando limpio esto Decoramos Bueno Ya pusimos todo No sale esas manchas Las manchas Pero vamos a ponerlo Esto así Corte para que el hamster suba Le vamos a poner esto Ambas Te puedes cayer un poco Ahí está Ahí Se lo aseguramos Bien Para que como corte Que no se caiga Ahí está Bueno Ya pusimos la cosa Ahora le vamos a poner La fresa Que estaba por acá No pudiéramos hacer Tu mueble Y bueno Ahora grabo eso Ahí está Y ahora vamos a poner esto Le hice alta duchita Para que cuando se quiera Entra a bañar Que se quiera Entra a bañar Ay Bastián Eso era un hamster Deja Deja No está Que está bien ahí Deja No está 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 bien ahí Listo Listo Le vas a poner Así Salí Si se hace El favor Salgan de ahí No tosas ahí Qué concha Hostia Esa El juguetito nuevo No le pongas nada acá Porque Estoy poniendo la sábana Ahí está Chocale el culo Ahí está Tiene estos nuevos juguetitos Bueno Tenemos estos juguetitos Que se lo van a dar Al hamster Ahora vamos a pasar Al hamster ¿Dónde está el hamster? Está acá ¿Dónde está? Vení y andar no deja dijo aquí le vamos a dejar esto acá esto acá porque acá ok luego de la comida es esto y es un poco de pasto que yo siempre le doy a esta parte bastian tira la caca no sé que vamos a ejercer acá pero si quiere pasto para dejar a la comida a ver vos acá está no porque la pelotuda si camina casi solo vamos a dejar así y acá está la cucharita rosita si no sirve la cucharita sí y sí para no hablar con la mano porque vas a dejar todo tu gel o sea con tus mocos con tu oreja trae un poco de pasto el agua ya la tiene voy a acá yo siempre le dejo todo así le dejo así pero vamos a dejárselo así también vamos bastianos a esta rata pobre Hansel ni va a comer dejamos acá y la comida acá cuando al lado siempre le traigo pasto ahí está poniendo los juguetes ahí al lado pero la rata desordena todo no es hasta un bludis chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich chiquitito, bueno hay que un poco separar entre la pared, pero no suagar porque no me va, ahí está bueno, chao gente